De anoche fueron las 100 representaciones de un musical dedicado a Juan Gabriel, que tiene la música de Juan Gabriel y que combina un poco de circo, un poco de circo, acrobacias, con la música del maestro Juan Gabriel. Daniela Romo fue la madrina de lujo y a Daniela le preguntaron si le gustaría hacer un reality show. El musical Querida, inspirado en las canciones de Juan Gabriel, llegó a sus primeras 100 representaciones y Daniela Romo fue la madrina de lujo. Previo a la función, recordó así al llamado Divo de Juárez. Es recordar a un amigo, es respetar y honrar al teatro. Para mí, él es un personaje primero, al que le rindo culto, al que le tengo una gran admiración, al que tengo la fortuna de honrar en cada escenario que me paro cuando he cantado sus canciones y honrar su amistad, su talento, su cariño y me agradezco haberlo conocido y haberlo podido abrazar y haber podido vivir muchas cosas padrísimas con él. Esa es una. Y lo demás ya son avatares de otra historia. Daniela también recordó a un gran amigo, Diego Verdaguer, a un año de su muerte. Con mucho amor, con mucho amor. Siempre fue un gran amigo, una persona que he admirado mucho, que he querido mucho, con el que he compartido mucho. Y he estado en contacto con Amanda y con su hija, con Ana Victoria, y todo va bien. Y bueno, es duro, pero ahí está el nietito. En temas laborales, la cantante compartió su sentir tras filmar la cinta peruana Reina sin Corona, la cual habla de los feminicidios en dicho país. Me complace poder tocar el tema, ¿no? Porque es un tema en el que tenemos que seguir acentuando y abriendo los corazones y abriendo las conciencias de las personas. Y pues no, las mujeres no merecemos eso. Y bueno, yo les agradezco a los hombres que son feministas y que nos quieren y nos apoyan. Finalmente fue cuestionada si en algún momento le gustaría participar en un reality show como Siempre Reinas. Alas, el rollo de la Pasquel y que se traen un escándalo, la zapata y... Ay, yo, ¿por qué? Ay, no. ¿Sabes qué? Que la verdad a mí no me fascinan así los realities, ¿no? Pero no lo sé, pues, ¿para qué dice uno que no? ¿Quién sabe? Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Oye, hace bien en no meterse en esas cosas, ¿no? Pero es que ¿sabes qué te voy a decir? Si tú piensas en Siempre Reinas... Claro que está Daniela Romo. Pero hasta ella misma lo dice. Ay, en esta escandalera que se traen. O sea, totalmente se desvirtuó el rollo del reality que era un tema y cómo realizan cuatro figuras, una canción, a todo el escándalo que nos sigue haciendo hablar de ese reality. Exacto. Y ella es más privada. Ay, claro. Totalmente. Completamente, sí, creo que no tiene absolutamente nada que ver, como ella dice. Tengo la idea que fue juez o algo. ¿Fue jurado en algún reality show? No, no lo recuerdo, la verdad. Yo no creo. No lo tengo presente. Sí, no, yo tampoco. O ella, o coach, o algo. No sé, ahorita lo voy a googlear. Es que tiene todo. Sí, vamos, vamos, vamos. Tiene todo para darle escuela a mucha gente. Yo ya que regreso al Auditorio Nacional, tuve la oportunidad de ir a verla. Qué señora, ¿eh? Qué calidad humana, qué calidad de voz, qué dominio del escenario. Te mandamos un beso, señor Rojo. Es mi favorita para el carioque. Siempre pido las de Daniela. Sí, es cierto, siempre lo estás cantando. Porque le aguanta el tono. Ese es lo malo, eso es lo malo. Mira, que... No, no es cierto. Echate, échate, échate. Sí, va, va, va. El día que de mí te enamoré yo... No, no es cierto, ya. Gracias. Disculpen, papá, si me estás viendo, te amo.